huerteros y huerteras como están miren tenemos la herramienta toda aquí hemos estado trabajando esta tarde en nuestro huerto estamos haciendo los soportes elevando más los soportes porque ya los jitomates las plantas ya crecieron bastante ya superaron los primeros tutores que teníamos los primeros soportes y ahora que van tomando altura pues hay que darles más altura y entonces lo que nos pusimos a hacer ahorita es este 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 sistema de varas para que las plantas puedan seguir creciendo hacia arriba ya también hicimos lo mismo la base con las otras que vienen en crecimiento el zapallo calabaza también tiene su soporte ha crecido bastante está muy bien y pues la producción es buena es muy buena miren la producción da gusto ver el resultado del trabajo del suelo porque aquí lo más importante es que trabajamos el suelo mucho compostamos este suelo y ahora son los este es el tomate grande y aquí viene el tomate de cherry el chiquitín miren qué bonitos vienen los racimitos de de cherry de tomatitos cherry dan gusto verlos en cuanto que hermosura y la floración está muy bonita muy bonita la floración y el clima está está súper genial para esto así que este es nuestro cultivo amigos así es como lo estamos tutorando y preparando todo el sistema para que vaya creciendo hacia arriba nuestro nuestro cultivo de tomate y pues aprovechando lo que ya lo que ya va saliendo cosechando y comiendo y ese es el objetivo del cultivo de patio clima está esté lejos de la floración y el primer cultivo de la floración y el primer cultivo de la floración y el primer activo de la palabra es que se le